Música Fieles a una ilusión nos largamos a la huella La cruz del sur es la estrella que nos alumbra, que nos guía En esta dura porfía luchando por el chamamé Los halcones otra vez están de nuevo en el sendero Recordando lo primero a que baile mi gente Versión que sigue latente aferrado a este destino Buscando un nuevo camino vamos dejando el corazón Así con garra y tradición venimos realizando sueños De este estilo somos dueños y seguimos en la lucha Para aquel que nos escucha va nuestro mensaje sincero Y en este andar de musiquero a Dios le pedimos una mano Pa' llegar a nuestros hermanos con este sentir chamamesero Música Música Es un 8 de agosto los tambores tocando están Es tu día virgencita y tus fieles que te siguen En procesión se vendrán Porque eres virgencita toda ternura y bondad Y con tus gracias divinas nos hallamos siempre en paz Vengo a postrarme ante ti Y al sentirme bendecido vaya a tu amparo por mis queridos amigos A mi madre, a mis hermanos y a mi padre que no olvido Que se fuera para el cielo con ese Dios tan divino Quiero en tu luz virgencita camino de mi esperanza Y decirte agradecido Gracias, muchas gracias Virgencita de las libranzas A mi madre, a mi madre, a mi padre que no olvido Para los hacheros de mi pago Virgencita de las libranzas Y a mi madre, a mi madre, a mi padre que no olvido Hay un hombre que en el monte se pasa toda la vida Trabajando sol a sol, sin descanso día a día Ese hombre es el hachero que aprendió desde muchacho Que entre él y los quebrachos siempre vence el más valiente Sea Pedro, José, Antonio More De aquí o de cualquier lugar Su nombre se fue borrando Yo simplemente lo llamo Juan Juan achero, hermano mío Que nunca case tu hacha Retumbando en los montes Que le contante a la patria Música 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 Lentamente muere cada día Y en la gris oscuridad Anda sola, malherida Toda mi felicidad Es inútil pretender olvido Que jamás podré lograr Todo se quedó contigo Todo hasta mi vanidad No es posible que estés solo Tengo tanto para dar Porque vivo enamorado Y en mi triste soledad Mi corazón está llorándote Piensa en ti Piensa en él Estoy seguro que no volverás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo Óyelo Se muere calla Sufres, sálvalo Con tu amor Con tu amor Con tu amor Ya no volverás, pago solo por la vida, ya no tengo a quien amar. Hoy camino de regreso a casa, nadie me acompañará. Y mis horas van pasando sin tener con quien hablar. No es posible que estés solo, tengo tanto para dar. Porque vivo enamorado y en mi triste soledad. Mi corazón está llorándote, piensa en ti, piensa en él. Estoy seguro que no volverás, nunca más, nunca más. Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo. Se muere, calla, sufre, sálvalo. Con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo, óyelo. Por tus montes voy andando, cruzando por las picadas. Mirando el sol sobre el río, como si fueran llamaradas. Mientras voy avanzando, por esta tierra litoral, me siento con tanta fuerza, disuelto al viento, sapucay. Que lejos está mi pueblo, la tierra donde nací. Y quedaron tan distantes, mis tiempos de cunumí. Por eso voy recordando, lo que nunca olvidaré. Mientras siento a lo lejos, la nota de un chamamé. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Era disco y desconfiado tomó caballo al frenazo en cuanto uno le amagaba salía de la revolcada con el cuchillo en la mano tenía un poco de todo pero nada de ternura hombre de pocos amigos porque era ápero agüicho como pata de tu cura m. Música 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 Hoy entre besos, abrazos y caricias Tú me dijiste simplemente que me quieres Esa palabra para mí tan esperada Me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría Ni que esta larga adolescencia terminara Ahora sé lo que es amar por vez primera Eres mi única, mi flor, mi primavera Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve ¡Suscríbete al canal! Atrás quedó el dolor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Cuando borrachos de caricias llenos de pasión Me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste cómo aman los que dan amor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere Porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Porque la vida se va y no vuelve Porque la vida se va y no vuelve Porque la vida se va y no vuelve ¿Qué pasa con mis bars? Pero yo lo hice Cuando mamá son mi organo Tanta que estaría con virus Pero yo veo Escuela Piguelo Largo Con rodajas de ocho púas Amansando los vaguales Dibujabas cardenales Del cogote a las verijas La rodaja en los galpones Chingaba en las madrugadas Cuando buscaban a pero Para salir al potrero Los mencho en las rejuntadas En los bailes orilleros Era cosa de admirar Abriendo surco en el suelo Y relumbrando el piguelo Al entrar a zapatear Música 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 En la ciudad capital Centenaria de Santa Fe Hay una pista de amigos Que es orgullo del litoral Don Julio Fonny Quiero brindar Este canto agradecido Por los momentos vividos En su piquete querido Que jamás podré olvidar Allí se suele escuchar Resongar un chamamé Se mezclan menchos y caté En las flores del lugar En las flores del lugar Música 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 En esto de andar en bailantas Con mi oficinas Con mi oficio de musiquero Voy dejando el mensaje campero A toda la paisanada Con esta música hermanada El chamamé y la chacarera Voy llevando donde quiera El folclore de nuestra patria Música 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 Muerte el zumbido Quiebra la siesta Y es como el bajo Y es como el bajo de un acordeón De un palo hueco Viene el ruido Lo va arrastrando Desde su nido Negro y fornido El mamangá Justo en la punta De esa tijera Que aguanta el rancho De Altamirano Con un zumbido De dos hileras Le va anunciando A la media siesta Ese levante Que no es verano Música Y es como el bajo de un acordeón De dos hileras Música ¡Gracias! ¡Gracias!